Bueno, se supone que podían revocar Maduro en un año, y es la próxima pelea, dice Capriles, ¿no? Este estafador, mientras no haya quien le tape la boca, digamos, mediante un recurso de liderazgo legítimo, hubiera podido ser el tal Leopoldo o el tal Guaidó, pero resultaron iguales o peores que Capriles. Entonces, son figuritas transitorias, digamos. Lo central de esa discusión es que nosotros necesitamos que alguien defienda unas banderas que hasta ahora no se levantan en Venezuela, que es que esa oposición es de estafadores y que hay que alterar, hay que proponer el desalojo del gobierno. Claro, eso no se puede hacer desde Venezuela, el desalojo militar de ese gobierno. Por eso, yo nunca he dudado en los últimos 10, 12 años. El proponer la salida militar, el colapso de las instituciones, nos lleva a la necesidad del desalojo por la vía de fuerza de esas instituciones de malandro. Ahora, ¿qué hacer con una convocatoria a revocatorio? Yo no me opongo en específico a que la gente eventualmente llamada a un referéndum revocatorio vaya y vote en contra del bicharraco este maduro. El problema es a quién sirve ese revocatorio. A un Capriles esperando que se revoque para ese candidato. O suponte que eso sea secundario. ¿Acaso no conviene, no convendría más bien prepararse para que el gobierno haga fraude y diga que no se lograron la firma y los votos necesarios? Hay que entonces preparar alzamiento civil contra el fraude en un revocatorio. O sea, depende cómo venga la situación política para ese momento, en verdad. Para serte sincero, yo nunca me he ocupado de eso, como yo creo que son unos estafadores los que están allí y sirven a políticas de estafadores y a propuestas de estafadores. Entonces uno como que los olvida su existencia misma. Claro. Efectivamente, si hubiese un chance de que por crisis interna el chavismo, que es un factor fíjate que no le he tocado. El chavismo está en crisis interna también. Hay elementos de descomposición interna y es una de las posibilidades que tenemos que estalle esa vaina. Que estalle por una lucha sin cuartel entre ellos, que hasta ahora han disimulado, pero que existe. Esa lucha ya se presentó en el terreno de las fuerzas militares, en las cúpulas militares y ha quedado solamente la guardia con poder de fuego interno. Y a nivel de la oficialidad, al parecer, solo quedó en pie los factores ligados a Maduro y controlados directamente por los cascos, por la dictadura cubana. Y han logrado hacer retroceder a la gente de Diosdado, este que era los de la promoción de Diosdado. Los generales hasta hace dos años eran de la misma promoción de Diosdado. Parece que lo han envainado, lo han arrinconado y entonces tiene más que nunca una oficialidad de inútiles presididas por padrino, pero sobre todo con un hombre fuerte que es Rebeol, jefe del narcotráfico en Venezuela y que controla la Guardia Nacional. Esas luchas intestinas nunca se pararon y han seguido. Anda tú a saber si un día estos echan tiros entre ellos. Esperemos. Ellos hablan. Los votos que se puso Rosales, que no los sacó, sino que se los puso él, era por acuerdo con el gobierno. Claro. Pero ahora se descubre que es lo que habían hecho. Bueno, ahora tú vas para la gobernación, pero darnos las alcaldías de nosotros. Y tú estás viendo sus alcaldías del Zulia. Y entonces se habla de que hubo una extensión del 60 por ciento. Nada más. Que no es 85, sino 60. En todo caso, todo eso está falseado por esas consecuencias de los medios y de las presiones mediáticas y de la plata que rueda. ¡Gracias!